Si estás pensando en comprar una vivienda para arrendarla, ten en cuenta estas cinco claves. El precio. Esta es una de las variables que mayor impacto tiene sobre la rentabilidad de la inversión. Evalúa si tienes los recursos o si necesitas un préstamo. Ubicación. ¿Qué zonas de la ciudad ofrecen mayor rentabilidad, mejor valorización y cuáles son las que tienen mayor demanda en el mercado de arriendos? El área. Escoge el área de la vivienda con base en los recursos disponibles y en la demanda potencial del sector. Ten en cuenta que las viviendas usadas ofrecen mayores áreas a menores precios. El estrato. En este caso debes saber que los estratos 1, 2, 3 y 4 son los que generan mayor rentabilidad y son los más buscados en arriendo. Comodidades. Aunque no vayas a vivir en el inmueble, es importante que este ofrezca lo mejor. Piensa en el número de habitaciones, baños, parqueaderos, si quieres que tenga depósito, las áreas sociales disponibles, que tenga balcón o alguna vista privilegiada, entre otros.